Cambiamos de tema, declararon las mujeres agredidas por jugadores de Boca Juniors en Puerto Madero. Dialogamos con el abogado de una de las víctimas y esto decía. La declaración fue larga. La denuncia es concretamente contra dos de los cuatro cuadras. De eso no puedo hablar, de eso no puedo hablar. Justamente todo eso ya está dentro de un secreto de sumario. De la causa no puedo hablar absolutamente nada. Les puedo decir que sí, que declaramos y nada más. Sepan entender, no es mala voluntad, es una cuestión de respetar la decisión judicial. ¿Se presentaron las pruebas también? No puedo hablar del tema porque justamente su señoría tendrá que arbitrar algunos medios probatorios e investigaciones que ni siquiera en este momento yo las desconozco. ¿Los denunciados estuvieron presentes aquí? No, 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 por supuesto que no. ¿Cambia algo la cosa que el club haya dispuesto a la separación del plantel de los jugadores? No, es un tema del club que yo no... Es más, me acabo de enterar por vos porque yo estoy acá desde las nueve de la mañana. O por lo menos que no viajen a Mar del Plata. No tengo la menor idea de nada. Honestamente no tengo la menor idea de nada, teléfono apagado y sin señal. Así que no, esto es una denuncia y bueno, de la denuncia una vez más no puedo hablar, ¿no? O sea, ya se denunció ayer, hoy se ratificó, se amplió y es todo lo que puedo decir, chicos.